¿Cómo se puede llevar a cabo a nivel de gestión de recursos humanos? ¿Cómo se puede llevar a cabo a nivel de gestión de recursos humanos de una manera práctica? Se esboza lo que es eminentemente la compañía y lo que es el día a día o cómo estamos llevando a cabo política de recursos humanos en la empresa, en este caso en empresas familiares. Debe ser fundamental. Hay empresas que han crecido, incluso donde yo estoy, que hasta hace no mucho no tenían departamento de recursos humanos y tenían un volumen considerable, pero el hecho de tener un departamento de recursos humanos ha colaborado a que el crecimiento sea incluso más significativo y con unos cuantos resultados mejor. En empresas hablamos de personas y las personas si no son gestionadas difícilmente vas a tener un resultado bueno. Lo puedes tener coyunturalmente a la larga con el tiempo, como no lo vayas consolidando, difícilmente lo vas a poder ir manteniendo. Y para eso fundamentalmente es una cuestión, ya no el departamento de recursos humanos, que es fundamental, sino la gestión de las personas. La gestión de las personas, la que tienes y la que puedas traer en el futuro. Mi experiencia es analizar los procesos que llevo o que llevamos a la compañía y en el momento que no sean críticos y que pueda tener una situación que un tercero más especializado que yo lo pueda llevar a cabo, con una cuestión o una mejora de costes, se este analiza. Se pueden delimitar muchos, pero fundamentalmente es analizar la criticidad que puede tener un proceso y en función de eso establecerlo. Y es una cuestión que hoy día incluso va encrechendo a nivel de lo que son compañías. Hay muchos procesos que antes se tenían eminentemente internos, no se analizaba la importancia que tenía el coste. Y hoy día hay empresas obviamente que te lo pueden externalizar o lo pueden hacer de una manera mucho más operativa que uno. Y uno, dedicarse a lo que es el corazón de un negocio, la cuestión que sea realmente crítica el resto. Obviamente un buen control y una buena externalización.